Hablando de Divino, ustedes saben que hoy es un día muy hermoso para reconocer a todas esas personas que dejan de mirarse el ombligo y van un poquito más allá. Estoy hablando del Día de la Solidaridad. Y por eso hemos invitado a Andrea Mendoza, del merendero Morena Sofía, y a Dani Colomer, de la Fundación Tajamar. ¡Bienvenidas, chicas! ¡Qué lindo estar con ustedes, Dani, hermosa! Gracias por venir. Un placer. Bueno, arranco con vos, Dani. Contame acerca de la Fundación Tajamar. ¿Hace cuánto que está? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nosotros somos una fundación que en realidad nacemos como un proyecto, originalmente, que se llama Proyecto Tajamar, que tiene distintas aristas. Y una de esas es esta fundación hermosa que la empezamos el año pasado. El año pasado fue nuestro primer acompañamiento a un merendero que se llamaba Comedor Nadine, se llama Comedor Nadine. Bueno, trabajamos con ellos y con ellas todo el año, y este año decidimos estar acá con André, con el merendero Morena Sofía. Y la verdad que es un proyecto hermoso que tenemos junto con el LOKU, que también es parte. En el LOKU, sí. Que la verdad que... Y toda la gente hermosa que trabaja ahí en Tajamar, que son cuantos, un montón. Muchísimo. Son un montón. Está también a cargo de la Fundación, Barberi Colomer y la Nicole, que también hoy no pudieron estar. Pero la verdad que es un proyecto hermoso porque nos dedicamos a, como bien dijiste, a no mirarnos el ombligo y saber que podemos ser un puente en un espacio y una estructura donde pasa muchísima gente a lo largo de toda la semana. Y decir, bueno, vamos a acompañar a gente que necesita una ayuda, que necesita algo que podamos nosotros ofrecer. Y así nos encontramos con André este año, con sus merenderos, sus niños y sus niñas que necesitan también de nosotros. Así que gracias por ayudarnos. No, por favor, para nosotros es un placer, porque también es una manera de poner nuestro granito de arena, ¿no? Hacer esto más visible y que ustedes sepan también que hay un montón de personas que están ayudando. Hoy sí intentamos, ¿no? Ayudar. André, contame un poco el trabajo que hacen ahí en el merendero. ¿Cuántos chicos van? ¿Hace cuánto que están? Bueno, voy a estar en el merendero hace 7 años que están y tenemos 35 familias en fichas anotadas, porque siempre se agregan. Están 35. Tenemos 80 niños en lista. ¡Guau! Así que se hacen las media tarde, se hacen cenas, se ayuda con la ropa, como nos ayudan los chicos, con la ropa, con mercadería, calzado. Y bueno, nuestro proyecto ahora es armar el merendero, que sea un salón donde ahí estén ellos. ¿Y a dónde están? En el barrio Jesús Álvaro. Estamos cerquita acá. Cerquita. Cerquita. No tienen un lugar físico, o sea, porque me decís que ahora lo que quieren es armar un lugar específico para que la gente pueda ir. Específicamente. El espacio físico que vendría haciendo es el living de mi casa, que ellos saben que hay ahí donde se hace todo esto. ¿El living de tu casa? El living de mi casa. ¿Y cómo arrancaste, André? Y empezamos con una idea, bueno, pierdo a mi hija y nace. Entonces, disculpen. No, mi amor. No, mi vida. Está re bueno que nos cuentes. Y es como revertir el dolor, es hacer algo para uno mismo salir. Claro. Si se puede, se puede. También transformando el dolor en amor, ¿no? En amor. Y en acción. Eso significa para todos nosotros Morena Sofía. Ah, lleva el nombre de tu hija. Lleva el nombre de mi hija Morena. ¿Y hace siete años falleció? Falleció hace ocho. Ocho. El día once fallece, el día catorce que enterramos. Sí. Ese día nace el merendero y al año sale ya como merendero. Ahí tomaste la decisión. Sí, el mismo día. ¿Y qué te impulsó? ¿Qué fue lo que sentiste para decir, quiero ayudar a más personas que estén pasando por una situación complicada? Tengo mis otros hijos, tengo seis más. Sí. Y Guadalupe, que es quien estuvo en ese peor momento. Pues mis otras hijas se quedaron con los niños que eran más chiquitos. Es el más chiquito que tengo, los varones. Sí. Eloy. Hola, Eloy. ¿Cómo estás, mi amor? Yo la idea era, ¿qué hago ahora? Sí. Con todo lo que quedó a la espera de un bebé. Y bueno, la mejor idea era un ropero. Y mi hija me dice, lo que más te gusta es cocinar, estar con el niño, te gusta hacer manualidades, te gusta hacer cosas. En el tiempo que lo puedas, lo haces. Y bueno, ese día nace el merendero con ese nombre. Qué hermoso. Y al año nace ya a salir que lo conozcan. Claro. Y andar, andar todos los días, como digo, los merenderos somos perigüeños, solamente el mío. Bueno, terrenalmente el mío, digo, porque la realidad es de él. Claro, claro. ¿Y cómo podemos hacer para ayudarte? ¿Podemos acercarnos, por ejemplo, a Tajamar, a llevar cosas? Nosotros, en general, establecemos campañas específicas que van por periodos, pero siempre estamos abiertos a recibir cualquier tipo de ayuda porque todo viene bien. Todo viene bien. Y aquellas personas que quizá no se puedan acercar con algo concreto, igual nosotros tenemos un alias habilitado todo el tiempo que es Tajamar nos une. Ahí está en el graf. Buenísimo. Buenísimo. Porque ahí nosotros recibimos donaciones económicas y con eso siempre nos comunicamos con André y le decimos, André, este mes, ¿qué necesitas? Así que vamos, materializamos ese dinero en lo que necesita y se lo llevamos cada vez que podemos. Qué hermoso. Sé que del otro lado, quienes miran el programa, mirá, tienen el corazón más grande que todo este estudio. Sí, sí lo tienen. Y sé que después de este programa, ahora ya estás con el celo en la mano, vas a agarrar y vas a decir, si yo puedo poner esto, pero lo pongo de corazón, ¿qué podés? 50 mangos, 100 pesos, 1000 pesos, podés un poco más, hacelo. Dale, dale, te estamos esperando para poder ayudar. Aprovechamos hoy que es el Día de la Solidaridad. No necesitamos un día, eso es verdad. Pero era una excusa también para mostrar estas realidades, para mostrar que hay un montón de gente solidaria que pone ahí la tensión en el otro y para poner nuestros granitos de arena. Sí, es muy lindo. Los chicos se prestan muchísimo con los niños, el 17 lo llevaron al teatro. Qué lindo. Novedosos para ellos, carita. La primera vez que van al teatro, nos contó el loco. Y además quiero decir algo, todo lo comunican en las redes sociales. Y necesitamos tanta plata para buscar el colectivo, ta, 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 pum, consiguen la plata y llevan a los chicos en colectivo. Es maravilloso. La merienda para los chicos, pum, y consiguen la merienda para los chicos, es hermoso. Y Merendero Morena Sofía también tiene su Facebook para que vean que todo lo que se hace está ahí, que se da, todo lo que llega, todo familiar, los que trabajamos en el merendero, los que cocina, nos vamos variando, un día cocina uno, otro día cocina el otro, carrelamos. El tema ahora estamos haciendo almohadones y con todo lo que hay en la casa y reciclamos, que ya les cuento, siempre les mando. Mi amor. O a licor, entonces, bueno, esa es la idea de que, una ayuda. Chicas, gracias por venir. Gracias a ustedes. Ojalá que lleguemos a montonazo más de personas que están del otro lado para que sigan a las redes y además puedan poner su aporte, su granito de harina. Gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Dani, un placer.